Siento que tus perfumes Irrigan toda suerte del presente Así como tus besos Es despertar que vuelan con los sueños Así tu cuerpo me rescata del destierro No habrá sombra que me separe de tu aliento Dibujo en mi ventana La alegre sinfonía de tu cuerpo Agitando va el tiempo De separar jardines del jardinero Como el rocío llega el néctar de tu sexo Así me arrastra y me envuelve en tus destellos Viajo en la luna y me acoge en la noche tan celestial Que yo me engaño es como un juego de pavel Que se deshace Al levantarme Con las verdades Siento que pasa el tiempo Así tu joven suerte me acompaña Si el sol deja su brillo Así mis trazos morirán mañana Habrá una voz que me tira en sus alas blancas Será el sinsonte sabio Que abra la mañana Siento que pasa el tiempo Así tu joven suerte me acompaña Si el sol deja su brillo Así mis trazos morirán mañana Habrá una voz que me tira en sus alas blancas Será el sinsonte sabio Que abra la mañana La 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 ha La 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 peux C memor Sientos Card Siete Es